Pasando a otro tema, y es que las periodistas y gente del medio afectados por los hackeos, el procurador de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, Iván Félix, alertó a los periodistas sobre la modalidad que sirve fraude perpetrado por desaprensivos que hackean cuentas de WhatsApp para pedir dinero. El pasado 10 de agosto, el periodista Jesús Camilo anunció en su cuenta de Twitter que había sido víctima de un hackeo. En tanto, Elio Valdés llamó a sus amigos a estar alerta por si desde su número telefónico alguien le pide dinero. Ayer se informó que fue hackeada la cuenta del abogado Félix Portés y también se ha dado a conocer que están utilizando el nombre del empresario y productor Santiago Matías a lo foco en estos fraudes a través de Instagram. Tenemos la captura de Santiago. Yo tengo que reírme. Mire, la captura del fraude que quieren hacer utilizando el nombre de Santiago Matías. Vamos a ver si nos lo pone ahí, porque eso es ahora. Vamos primero, vamos después con las declaraciones del fiscal del ciberdelito, ¿verdad? Ahí está, Santiago Matías. Miren lo más que lo escribió, miren, porque es tan creativo. Miren lo ahí. Hola, con sin H, soy con I, Santiago Matías. Esta es mi cuenta secreta. O sea, ¿quién va a abrir una cuenta secreta en Instagram? YouTube no me ha pagado, ponme una recarga de 500 y yo te mando 100 dólares cuando YouTube pague. O sea, ¿qué es esto? Soy de ver, soy con I latina, de verdad, de verdad, mira. Ya ni eso saben hacer bien, tú la gente. No, mi cállate. La loquera. Pero bueno, la declaración es ahí para que, pues, para orientar a la gente, no solo a los periodistas que le está pasando esto, también sino a la gente. A la gente y recordarle que la verificación, en la verificación de dos pasos, atención, en la verificación de dos pasos, usted le pone un código a su teléfono, donde nada más entra usted con ese código. Ese es una, para usted proteger su WhatsApp, porque está pasando mucho. Esta mañana una joven amiguita mía subió a un estado donde ella subió un captura donde decía que le estaba pidiendo código de verificación porque alguien intentó entrar desde otro teléfono a su WhatsApp. Yo le dije, vea, donde dice dos pasos y ahí tú le pones un código y ahí nadie puede, se hace más difícil. Así es. Vamos a escuchar la declaración que hizo a través de Twitter, el vocero, ¿verdad? Bueno, vamos. Se presenta de esta manera. Una persona que es tu contacto en WhatsApp te envía un mensaje pidiéndote que le envíes dinero. Lo que se debe hacer en ese momento es inmediatamente contactar a la persona por teléfono o por otro medio, porque es muy posible que esta persona haya sido víctima también de la sustracción del WhatsApp. En ese sentido, es necesario que hagan un contacto, y si es posible visual o a través de otro medio, como he dicho, y que tengan en cuenta que no enviar ningún código que te piden, que te mandan por SMS, ni abrir ningún enlace que te envíen. Eso es importante para que no sean víctimas también de la sustracción del WhatsApp. En ese sentido, si alguien ha depositado dinero, debe hacer una captura de pantalla, poner una denuncia en el DICAT e iniciar una investigación, porque aparentemente a todos los periodistas en este momento es posible que le puedan hacer algún tipo de modalidad de ciberdelincuencia como esta. Así que estén atentos, por favor. Así que ya ustedes saben, mi gente, explíquenle a la gente ahí, familia. Pongan, hagan su paso, verificación de dos pasos. Eso es, usted le pone un código de verificación a su WhatsApp. Eso es como un candado. Explíquenle de cero, de cero, donde tienen que dar. Usted va a cuenta, usted va a configuración, donde dice cuenta en WhatsApp, usted entra, entonces va a ver privacidad, seguridad, verificación de dos pasos. Entonces usted entra ahí y le pone un código. Ese código le sirve, es como un candado que se cierra el WhatsApp. Ahí usted, cada vez que usted vaya a entrar su WhatsApp, a otro teléfono le va a pedir ese código, porque ese código, sin ese código su WhatsApp no entra en ningún teléfono. Y así lo protege más, porque está pasando mucho eso y hay mucha gente que le ha pasado. Mira, y yo hace tiempo que vi eso, cuando aquí nos estaba usando, lo vi en YouTube, alguien de España era la que estaba explicando eso en YouTube. Y yo lo puse y varias veces me han intentado, porque a mí me dan por todos lados. Ah, pues mira. A mí por Facebook, pim, pam. Y ahí estoy yo. El otro día me dijeron, no, mira, eso es fácil, usted pone la verificación de dos pasos. Yo estoy activo de una vez, yo le cambio a todos lados. No puedo intentar eso, porque si intenta poner número en otro teléfono, no se sabe. Te pido tu correo electrónico también, para que coches. Para confirmar que eres. Es algo más seguro, algo más seguro. Pero yo soy de otro teléfono. Y cuando es un ejemplo. Cuando tú sagas y tú tú nos va a cambiar el número de WhatsApp, otro teléfono. Pone la silla. Porque es para que otra gente no entre. Y amable sale en el centro. Pone la silla. no una condición para entrar a la aplicación sino para entrar de teléfono a teléfono señores señores intensos aguaceros